Una situación inusual ocurrió en una institución educativa oficial de Valledupar que puso en alerta a las autoridades de policía. Un grupo de jóvenes encapuchados ingresaron al plantel educativo para intimidar a un estudiante que se encontraba fuera del plantel. Inmediatamente miembros de la fuerza pública arribaron al lugar y se apersonaron de la situación. Sí, cómo no. Tuvimos conocimiento por parte del rector del Instituto Educativo, donde se nos manifiesta que ingresaron unos jóvenes al parecer encapuchados buscando a un estudiante. De acuerdo a las primeras hipótesis que se vienen manejando, hubiese presentado un caso de intolerancia, donde pensaban ellos tener la justicia por sus propias manos. Afortunadamente este joven no se encontraba en el colegio. Ya de acuerdo a las coordinaciones que logramos hacer con el señor rector, vamos inmediatamente a continuar con nuestro servicio de vigilancia, más enfocado hacia la unidad educativa, teniendo en cuenta que este plantel no tiene vigilancia privada. Las seguridades perimetrales que maneja no son las más acordes para este plantel educativo. Por tal motivo ya empezamos a hacer el acercamiento con nuestras unidades de prevención de la policía para hacer un sondeo en los jóvenes que vienen presentando esta problemática, teniendo en cuenta que según lo que se nos argumenta, posiblemente tenga que ver con algún ajuste por la intolerancia entre pandillas. Bueno, hoy se hicieron pesquisas, aparte de la vigilancia del colegio, ¿se tiene algo previsto especial para el joven que iba a ser agredido? En ese momento ya estamos haciendo el acercamiento para poder identificarlo, porque como fue un global que venían buscando a un joven, estamos tratando de identificarlo, pues también tenemos que velar por la protección, teniendo en cuenta que él es un menor y no lo podemos revictimizar. Entonces la unidad de infancia y adolescencia ya está haciendo el acercamiento para poder identificarlo. De igual manera ya las unidades de investigación judicial se encuentran haciendo unos allanamientos para poder inmediatamente esclarecer qué es lo que realmente está pasando en esa zona, porque pues también hemos visto un video que está rodando en las redes sociales, el cual ya nuestras unidades de inteligencia están verificando la autenticidad del mismo, teniendo en cuenta que ningún grupo al margen de la ley se está haciendo atribución de este mensaje que salió en redes sociales. De igual manera, nuestra unidad de policía judicial está buscando los posibles alias de estos ciudadanos para poder garantizar la convivencia y especialmente salvaguardar la vida de los mismos. ¿Podría decir que tiene alguna mínima relación un caso con el otro, de hecho los videos con la búsqueda del menor? Son casos totalmente diferentes, porque pues según lo que nos dicen, vuelvo y reitero, no tenemos identificado al estudiante porque pues no fue global y pues lo que estamos tratando de focalizar. De la misma manera, lo que ellos manifiestan en este video que está rodando es detrás de unos alias que vienen por el consumo de sustancias o por el expendio del mismo y el hurto en la zona. Entonces no tiene nada que ver con lo que está pasando en el colegio. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.